Zumba, y esto es dedicado pa' todas esas shorties Que les gusta la fiesta Que les gusta la fiesta 1, 2, 3, 4 Baila, yo quiero verte si Estando, sudando junto a mi Ay niña, que movimiento de cadera Zumba, que comience la fiesta Que baila, yo quiero verte si Estando, sudando junto a mi Ay niña, que movimiento de cadera Zumba, que comience la fiesta Shorty, what's up, feel me now Aparente, señor, chica, estamos pegados La noche está llegando, Zumba está empezando Ride, ride, la pista está esperando Baila, ven, menea sin parar En cadera, cuerpo, llama chica, ven pa' acá Las eternas serán duras, mi cordura, mi locura Mi condena, tu pasión, mi tortura, tu amor Dale suerte niña, hasta el amanecer tenemos fía I can feel my brain, baby, yo son hot Acércate un poquito, mira que te voy a dar Candela, nadie la puede apagar Me quema, en la pista Baila, yo quiero verte si Estando, sudando junto a mi Ay niña, que movimiento de cadera Zumba, que comience la fiesta Y baila, yo quiero verte si Estando, sudando junto a mi Ay niña, que movimiento de cadera Zumba, que comience la fiesta One, two, three, to the right Four, five, six, to the left Te lo digo en inglés, te llamamos a bailar Con Beto y Zumba, esto acaba de empezar Es duro de zumbiar, es duro de terpear Aprende mami chula que esta noche hay que jugar Al gato y al ratón, en la pista mando yo Que nos fuimos hasta abajo, chica, grítalo Y ahora más despacito, dale sujecito En la mesa bailo contigo, te digo Aquí el pari se apreció Tu Zumba, final, ya no hay comparación Nueva, con la mano bien arriba Baila, baila, yo quiero verte si Estando, sudando junto a mi Ay niña, que movimiento de cadera Zumba, que comience la fiesta 군ina, yo quiero verte si Estando, sudando junto a mi Ay niña, que movimiento de cadera Zumba, que comience el mambo ¡Vamos! Y dale Ahí Dale más suavecito, con la mano en la cintura Dale más despacito, mueve la cadera Dale más suavecito, y dale agachadito Suavecito, despacito, con el belly dancing Fuimos para via, con los danzos de vientre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listen to the beat, beat, be my guide 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 Listen to the beat, beat, beat Y ahora más despacito, dale suavecito En la mesa bailo contigo, te digo Aquí el pari se apreció, con su un vafita Ya no hay comparación ¡Muerta! Yo la mando bien arriba ¡Muerta! Mala pista Mala Yo quiero verte así Mando Sudando junto a mí Ay niña, que movimiento de caderas Sopa Que comience la fiesta Y baila Yo quiero verte así Mando Sudando junto a mí Ay niña, que movimiento de caderas Sopa Que comience el mambo Mambo Ahí Y dale Ahí De la mambo Ahí Dale, dale Ahí Mambo Baila Yo quiero verte así Dostando Sudando junto a mí Ay niña, que movimiento de caderas Sopa Y baila Yo quiero verte así Dostando Sudando junto a mí Ay niña, que movimiento de caderas Que comience la fiesta Baila Yo quiero verte así Dostando Sudando junto a mí Ay niña, que movimiento de caderas Sopa Que comience la fiesta Y baila Yo quiero verte así Dostando Sudando junto a mí Ay niña, que movimiento de caderas Sopa Que comience la fiesta Y una vez más, aquí presente, el Diego Beto con Zumba, yo I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out, faced out, I'm losing all control Fill up my cup, Mazel Tov Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof, and then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it And do it, and do it, let's live it up And do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling, ooh-ooh, that tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night, let's live it up I got my money, let's spin it up Go out and smash it, go out and smash it Like on my car, jump out that sofa, let's kick it off Fill up my cup, Mazel Tov Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof, and then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it And do it, and do it, let's live it up And do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it Here we come, here we go, we gotta rock Rock, 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 rock Easy come, easy go, now we on top Feel the shot, body rock, rock it don't stop Round and round, up and down, around the clock Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday Friday, Saturday, Saturday and Sunday Get, 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 get with us, we know what we say Party every day, party every day And I'm feeling, ooh, ooh That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Cannavalera, baila por mirar tu pena por mi sombreta Cannavalera, baila por mirar tu pena por mi sombreta Rompe el cuero, mamá Y esto está empezando y es pa' todos mis consortes Que me están escuchando Get the photo rhythm and the rap cubano Oye, atacando la rumba house aplazante Caliente baby, que te coge la corriente de los veinte La ola, el power de mi gente que te entra de frente Baila con mi cutada Por aquí, por allá 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 Cannavalera, baila por mirar tu pena por mi sombreta Canabalera baila por mirar tu pena con mi trompeta Rompe el fuego Cuchara, cucharita, cucharón Cuchara, cucharita, cucharón Marica, mariquita, maricomo Por aquí, por allá Cuchara, cucharita, cucharón Cuchara, cucharita, cucharón Marica, mariquita, maricomo Por aquí, por allá Y como le gusta la piña a la tía A la tía le gusta la piña pelada Como le gusta la piña a la tía A la tía le gusta la piña pelada Como le gusta huepa Como le gusta palante y pata Como le gusta la piña a la tía A la tía le gusta la piña pelada Canabalera baila por mirar tu pena con mi trompeta Canabalera baila por mirar tu pena con mi trompeta Rompe el fuego Carnavalera Conmigo